¿Sí va? Parece. Un poquito a la vera. Ahorita no se ve nada. ¡Ay! ¡Esta! ¿Está hermoso así, eh? ¿Para qué no está? ¿Aquí no está? ¿A cuánto cuesta esa hora? ¿Cómo cuesta? ¿Aca el gancho y para controlar la... ¿Qué quiere decir? Estas miniaturas. ¿Están bonitas? Ah, de que ya se ponen en las alfileras. Ajá. ¿Son artesanías? Sí. Este vestido está bonito. ¿Es gelatina? Sí. Este es el que quiero grabar. ¿Es gelatina? ¿Tú quieres? No sé. ¡Sí! Gracias.